Muy buenos días amigos, bienvenidos a los avances de los informativos Gama TV, les informamos que se postergó para el 12 de noviembre la audiencia de pedido de anulación del ex asambleísta Galo Lara, que es acusado de cómplice del triple asesinato de una familia de Quinsaloma en la provincia de Los Ríos. Esta información y más lo podrán ver a las 13 horas en los informativos Gama TV.